Bueno, me van a perdonar por traer un tema tan ligero, porque hoy hemos estado bastante, bastante semanas santos y espesitos, pero, y este tema está muy culo, pero es que me di cuenta de algo y es que yo soy una vagabunda. O sea, todos tenemos cosas, es decir, yo uso mucho este término de ser vagabunda de, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, soy muy vagabunda de los abrazos, a mí me gusta abrazar. O sea, yo abrazo, yo abrazo, a mí me gusta abrazar, yo soy muy vagabunda de los abrazos, yo abrazo largo, yo abrazo confianzudo, o sea, yo soy abrazona. Sí, a mí me gusta, sus abrazos me gustan mucho, son chéveres. Y además soy abuchonadita, entonces soy rica de abrazar tanto. Es rica, rica de abrazar, no solo por eso, pero sí. Yo a Liz casi no la abrazo. Es que usted, Santiago, no se deja, no es cercano como que usted, como que no se le acerca. Santiago es vagabundo de caricia, Santiago lo acaricia a uno, él le hace a uno así como un cachorrito. Él a mí me trata como un perrito. A usted, eso. Sí, no, pero por ejemplo yo que... Luego es más eso, así como tocar de lejos. Sí, 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 yo como Liz también soy como muy abrazón y como con los amigos como venga, weón, no sé qué. Y con Santiago es con la única persona que no suele así porque él como que se corre, como que llega uno y uno como que está cerca y como que es repelente, es repelente de amistad, es repelente de vida. No, no, no es como el abrazo, no sé. Sí, Santiago. Le da uno como muy calor ajeno ahí, le da uno ahí, no sé, el dato es muy peludo, entonces a veces... Pero él huele rico siempre. Un abrazo. Qué rico. Pero a veces le pega uno con la barba ahí, es como muy peludo, no, no. Y Liz es muy bajita, la va uno a abrazar y no queda... Viste, qué perro. Queda por aquí como en la tetilla de uno, no, no, o sea, un abrazo debe ser como para dos personas que miden lo mismo. Entre hombres que se depilan, dice usted, de la misma estatura suya y que no tenga pelo, entre dos hombres depilados. Eso, sí, sí. Esa es la verdad. Eso es algo así. O sea, usted le pasa abrazando a Tavo, por eso le gusta. Es muy bajito también. Ay, no, pues, como le dicen, la roca, la roca rendón. No, pero vea, Liz, que yo, por ejemplo, tengo un problema y es que sé que en esos momentos es un problema porque yo sí necesito como un contacto cuando estoy hablando con alguien. Entonces, por ejemplo, hay alguien que... Y entonces yo como que le toco el bracito o como le hago así o... La rodilla. La rodilla. Y vea que el otro día me pasó que, pues, con estos días y con todo esto que también es muy peligroso muchas cosas porque se puede confundir. Entonces, pues, de pronto puede parecer acoso. Entonces, como que, pues, pucha, yo estoy muy cuidadoso con eso. O sea, y estaba hablando con una chica en unos podcasts y no sé qué. Y como que le toqué así la rodilla y ella como que también se sintió así. Y yo como que dije, uy, hijo de puta. Pero es que no hay la confianza. Pero me sentí viola. Me sentí mal. Yo me sentí mal. Y ella también como que fue una cosa... ¿Y le dijo algo? ¿Usted le le explicó? No, 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 pero seguimos hablando. Ya después como que nos reíamos de otras cosas y todo eso. Y ya pues nada. O sea, y cero contacto de ahí en adelante. Pero es que la rodilla, porque la rodilla es muy... O sea, ella estaba como así. Ella estaba como así con la rodilla, con la rodilla, el piecito y estaba cerca a mí. Yo tenía la mano acá. Entonces yo le dije como, oye, pero tal otro ahí. O sea, como, no sé, como... Ah, ok. Hijo de puta, pero yo me sentí mal. Yo me sentí como... Como un toc... Un tin. Un tocadito, sí. No fue que le agarraste la rodilla. No, la rodilla no. Como un botón ahí. Tin. No, le dice como, no, no sé qué tal cosa, tal. Ok. Porque cuando yo habló, yo como que toco mucho. Hijo de puta. Entonces ya está mal. Entonces me sentí violador. Se lo juro. Claro, claro, claro. Si hubiera sido, por ejemplo, que lo que tenía... Si hubiera sido que lo que tenía más cerquita vos hubieras sido, por ejemplo, el seno. Entonces vos hubieras llegado. Y tin. Así, normal. Ay. Solo tin. No, 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 no. No, pero si es de cuidado. No, no. Usted con un cuidado con eso de aquí en adelante. No, no, no. Bueno, yo soy, sí, un poco vagabunda del tacto. Pero más de los abrazos. Más de los abrazos. Sí, sí, somos abrazos. Soy muy vagabunda de las rebajas. Mire, yo no necesito comprar nada, no tengo plata, lo que sea. Pero yo veo que hay un rack con bichos rojos, con precios rojos, y yo entro así a mirar y siempre termino de comprar alguna huevona. Pero mal, ¿no? Yo soy una vagabunda de las rebajas, de las marquillas rojas. A mí me encantan las baratijas. Yo amo, amo. ¿Ah, sí? Soy una vagabunda de las rebajas. O sea, el tema, si lo que yo logro comprender es cuando uno se entrega... ¿De qué eres vagabunda? A algo. A lo que sea. Ah, bueno. ¿Cuál es tu vagabundería? De la pola. De la pola. ¿Usted dejó eso? No le diga... Sí, yo ojalá haya vuelto porque sí... Pero con otra gente porque con uno... Sí, con uno no. No, de la pola a mí me dan... Es como que me dicen pola y... Bueno. Bueno. Sí, o sea, como que sí, bueno. Sí, ah, pero son las 10 de la mañana. Bueno. Ay, pero es lunes. Bueno, no. Pero está caliente y hecha burbujas. Esos son los cuchos de un borracho que pasó. Bueno, una vagabunda de la pola soy. Sí, se confiesa vagabunda de la pola, Tato, vagabunda de quién. Bueno. Yo de que soy vagabunda. De tantas cosas. No, pero ¿sabe qué? Yo no estoy pudiendo decir que no a cosas porque... O sea, como que alguien me dice... ¿Qué? ¿Un café esta tarde? ¿Un lunes? No sé qué. Yo de una. O sea, como que no digo que no a nada porque... Pero usted siempre ha sido un poquito puticata. Sí, 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 sí. Sí, sí. A mí eso me gusta. Que usted siempre está como... Oye, sí, se le hace, hágale. Sí, no, pues vamos. ¿Qué va a hacer yo en la casa un lunes a las seis de la tarde? Pues vamos. Lo que sea, no sé. Vamos. Sí, pero vagabunda de pucha. Es que me entró como con mi vicio del Alcacelcer. Del sal de frutas. No puede ser. Son tan ricos. Pero es Alcacelcer con pepitas de colores. Esto no lo están pagando. Ojalá Alcacelcer. Patrocínenos. Yo el de pepitas no lo consumo. Pero venga, le digo una cosa. Así como uno a veces le da sed de cierta cosa específica, a mí a veces me da sed de Alcacelcer. Sí. Uy, en agua fría es tan rica. Uy, qué rico, con hielo, a las diez de la noche. El otro día me tocó pararme. Con una sombrillita y una rodaja de limón. Uy, qué rico. Me pasa igual. Yo a veces me atojo y me convenzo de que tengo el olor de estómago solo para justificarlo. Yo también. El otro día eran las diez de la noche. Yo estaba ya en la cama así y estaba con las cobijitas y yo no, me tengo que pasar. Pero un Alcacelcito. Sí, un Alcacelcito. No, un sal de frutas con esas fruticas. Pero con hielo. Uy, con tres hielitos. No, me tocó pararme. No, me tocó pararme. No, me tocó pararme. Solo el hielo lo estaba diciendo por monetar. Eso es raro. Eso es raro.